El pasado 8 y 9 de agosto, las comunidades indígenas celebraron el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y realizaron una vigilia frente a la Asamblea Legislativa, conmemorando el segundo aniversario del desalojo sufrido en este lugar. Hoy estamos celebrando el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, pero más que eso estamos exigiendo al Estado que reconozca plenamente los derechos indígenas como parte de lo que estamos diciendo, o se está diciendo a nivel político de una patria de derechos, de una patria de democracia, pues cuando se cumplen los derechos fundamentales, humanos, indígenas, entonces efectivamente se estaría vivenciando eso. Y en algunas comunidades indígenas estamos viendo los maltratos, porque los compañeros están tomando las tierras, que por muchos años dicen que es de los indígenas, sin embargo está en manos de no indígenas. Porque muchas veces ellos imponen las cosas que eso no está como a costumbre, como a derechos, para que a nosotros no se nos apliquen. Por ejemplo, el sistema de educación no ha sido acorde a la ideología, acorde a la filosofía indígena, eso ha repercutido en la pérdida de la cultura, en la pérdida de la cosmovisión indígena. Hacer, organizar, hacer nuestras propias organizaciones, luchar por nuestros propios derechos, y yo creo que nosotros tenemos muchos derechos. También vamos a estar construyendo precisamente ese modelo al que aspiramos, ese modelo, se podría decir como utopía, el CNY, el buen vivir, entonces sería lo que estaríamos optando desde nuestras comunidades haciendo eso. Gracias.